TAMBIÉN. LO QUE VA A COMIERSE. YA QUE NO VAS A SER PACHANA CON TU GRINGO, TIENE UNA NOCHE DE PASIÓN CON EL GRINGO. ES VIERNES. QUE VAS A DESEAR? QUIÉN TE DIJO ESO? QUE VAS A DESEAR ESTE AÑO QUE EMPIEZA PARA TI, MI SACHA. CUALES SON SUS PLANES? ME GUSTARÍA EMPEZAR YA A TENER FAMILIA. SÍ, BUENO, PERO SÍ. YA, SÍ, OJALA QUE... PARA ESTA NOCHE, PARA ESTA CUMBLEÑA. SON DE LO PEORTIO. SERÍA ES UNA GRAN MAMÁ, SACHA, EH. COMO QUE SIEMPRE ENTREVISTA, PERO NADIE LA ENTREVISTADO. OYE, PERO TIENE MUCHO. ¿CÓMO VAS DE REGALOS EL DÍA DE HOY? ¿CÓMO VAS DE REGALOS, SORPRESAS HASTA AHORITA? ES TEMPRANO. EL MEJOR REGALO HA SIDO MIGUEL HACSON. MARAVILLOSO. MARAVILLOSO. SE LO HICIERON AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA. QUÉ TALENTO. VAS A TENER UN MEJOR REGALO. YO TAMÉN ESTOY SEGURO. VAS A TENER UN MEJOR REGALO EN ESTE MOMENTO. ASÍ ES. QUIÉN ESTÁ AHÍ EN LA LÍNEA TELEFÓNICA? BUENOS DÍAS. HOLA. LIS. BUENOS DÍAS. HOLA MAMI. FELIZ CUMBLEAÑOS. NIÑA BELLA. FELIZ CUMBLEAÑOS. CON TODO PERSON. QUÉ LINDA, MAMÁ. CUÁNTO TE EXTRAÑO. RECIBÍ TU CORREO ELECTRÓNICO BIEN TEMPRANITO A ESTA MAÑANA. CLARO. YO TE LO MANDÉ PORQUE BIEN TEMPRANO PARA QUE LO MIRARAS. TE DESEO TODITO LO MEJOR QUE DIOS TE DÉ. ALEGRIA, PAZ, AMOR, PROSPERIDAD, QUE ESO SIGNIFICA TRABAJO, SALUD, TODAS LAS COSAS BUENAS DE LA VIDA CON TODAS LAS BENDICIONES DEL SEÑOR. GRACIAS, MAMITA. CUÁNTO TE EXTRAÑO. TAMBIÉN. 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 QUE RÁPIDO PASA EL TIEMPO. IGUAL PARA TODOS SUS COMPANEROS. UN ABRAZO A LA DISTANCIA. DOÑA LUZ. DOÑA LUZ. DOÑA LUZ. LE QUEREMOS A NOMBRE DE TODO MUNDO AQUÍ, NO SOLAMENTE LOS QUE HACEMOS EL PROGRAMA, DIGO, 넣고, HUACO. EUGEMOS, CIUDOS UNO. Y NO EL NXT MAÑARLO. TAN주 trotzdem. ES UNA PRINCESA. FELICIDADES A ELA. TAMBIÉN MUCHAS GRACIAS. FELICIDADES POR HABER SIDO MADRE DE ESTA MUJER MIRA, MUCHAS GRACIAS. LUZ. MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. CÁNF. SI MIGUEL DE ESTA StroEN agencies Bankira. ¿Está chiquita ahí? Estábamos aquí mostrando fotos de cuando estaba chiquita. ¡Mira! En mi vecindario, en Tegucigalpa. ¡En la escuela! Ahí ya no tan chiquita y también en el colegio. ¡Ay, qué linda sorpresa, muchachos! Buenos días, le saludamos. Y cuéntanos así rapidito, alguna anécdota de Sacha. Aquí es bien portadita, aunque sabemos que más o menos. Pero de chiquita era tremenda, traviesa. ¿Cómo era Sacha allá en Honduras? Pues era, sí era traviesa, era muy inquieta. Le gustaba experimentar y conocer. Toda la vida andaba cargando sus libros de colorear y sus crayolas. Para donde quiera que iba, y andaba pintando y así acá y así allá. Muy inquieta y le gustaba preguntar y consultar. ¿Y qué es esto? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Saben qué? Me habían dicho que estaba muy nerviosa, señora Liz. Pero yo la veo que ya sé de dónde salió su hija hablando tan bonito. Usted habla precioso y nada nerviosa. Felicidades. Ojalá esté pronto acá festejando con Sacha. Así es, Liz. Esperamos las cosas buenas siempre. Oiga, y que no se case, ¿no? ¡Ya! Que no se case, nos las van a robar. ¡Qué son lindos! Prestada, prestada, nada más. Muchísimas gracias, señora. Despídete de tu mami, hombre, porque pues nos tenemos que ir. Mamita, te adoro, te amo, te extraño muchísimo. Y qué bonito hablar contigo aquí con todos mis colegas y la familia que nos ve, por supuesto, en sus casas todas las mañanas. Te amo, mamá. Igual, esta es la magia, la magia de la televisión. Un abrazo. Gracias, doña Liz. La maña. Muchísimas gracias, doña Liz. Gracias, felicidades. Gracias. La mamá de Sacha Preta. Ay, tenés que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!